Yo solía pensar que sabía quién eras tú No sabía que dentro de ti yo iba a encontrar la luz No sabía que existía un mundo así No sabía que podía ser tan feliz Y la vida pasaba de largo vacía sin emoción Sin emoción no había nada flotando en el aire Abrazándome el corazón y llegaste tú Y el mundo me abrazó y llegaste tú Y el mundo se paró y llegaste tú Y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú Hoy que estoy en tus brazos recuerdo mi soledad Y me río pensando en las veces que yo te dejé pasar Y llegaste tú y llegaste tú Y el mundo me abrazó y llegaste tú Y el mundo se paró y llegaste tú Y me sorprendió el poder que había en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo el momento en que todo cambió Y llegaste tú y me sorprendió el poder que hay en este amor Y llegaste tú, una bendición Aún recuerdo Cuando llegaste tú, una bendición Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando llegaste tú Cuando desperté Cuando desperté Ahí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Me vestí la piel Me vestí la piel, su labio al deser Y en su corazón Allí me refugié Allí me refugié Late el corazón Late hoy por dos Y si canto yo Canto para ti Que mi vida entera Toda te la doy Ya no tengas miedo Cuando yo aquí estoy Yo aquí estoy Tu vuelta Y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa Mi princesa Mi primavera Mi ternura Y mi amor Por vez primera Me conoces bien Siempre te amaré Aunque estemos lejos Yo aquí estaré Seré tu poeta Tu razón de ser Tú serás mi reina Mi única mujer Tú serás mi aliento Serás mi herén Mi eterno romance Confidente fiel Niña consentida Amor de mi ser Agua de este río Que yo beberé Tu poeta Y tu verano El silencio El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa Mi primavera Mi ternura Y mi amor por vez primera Genre 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 Yo no vi las flores marcita Ni ese frío en tus ojos al mirar No, no vi la realidad Me ibas a dejar Me ibas a dejar Dicen que la vida, baby, no es como la ves Para aprender hay que caer Para ganar hay que perder Lo di todo por ti Como yo Como yo Nadie Cielo Cielo Para saber Vivir 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 Cielo 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 Cielo